Vamos a aplicar ahora unas capas de ajustes que son buenísimas para poder hacer unas mejoras súper considerables. En este caso vamos primero con el fondo, después lo aplicaremos en otro momento, ya que tenemos que ir combinando con otras funciones. Bien, vamos con el fondo. Lo que voy a hacer es pararme en la capita esta pista, que es una de las últimas. Voy a hacer clic en el iconito este tipo alfajorcito y acá tengo un montón de opciones que me pueden servir. Voy a comenzar con la que se llama Hue Saturation o en español Tono Saturación. Yo te recomiendo que experimentes todas, que veas de qué se tratan y que utilices la que te sirve. En mi caso, Tono Saturación sirve. Y acá siempre se abre el panel Propiedades. Si no lo tenés disponible, trata de tenerlo a mano ya que sirve un montón y cada vez que utilices las capas de ajuste en este sentido, te van a aparecer. A mí me molesta un poco que estén como acá, así que las voy a separar, las despego y vuelvo y las pego justo acá como separaditas. Ahora sí, ahí me parece mucho más cómodo. Bien, bueno, este panel de Tono Saturación realmente es muy muy útil. Lo que te permite es, fíjate muy bien, acá vino la capa de ajuste. La capa de ajuste viene el ícono que hace referencia al tipo de capa de ajuste que es, que en este caso de Tono Saturación. Una máscara, siempre vienen acompañados. Y fíjate que si hago clic en uno o clic en otro, este panel de Propiedades cambia, va alternando, mirá. Con lo cual me permite trabajar con lo que es la capa de ajuste o con la máscara de la capa de ajuste. Las dos van ahí como que conviven. Inclusive puedo cambiar desde estos dos iconitos. Es como lo mismo. Asegurate de estar parado en la capa de ajuste. Como yo. Esta capa de ajuste lo que hace es modificar todo lo que esté de ella hacia abajo. Y como hacia abajo solo está la capa esta de la pista, solamente todo lo que modifique de acá se aplica a la capa de pista. Así que si modificó el Hue, el tono de este nivelador, mirá lo que pasa. ¿Ves? La tonalidad de la capa de abajo o todo lo que esté por debajo va a cambiar. Por eso el orden de las capas es importantísimo. Entonces en este caso es ver qué ajuste querés hacerlo. Esto es como que saca pasear por toda la rueda de color a la capa de abajo. Entonces deberías tener cuidado como te gustaría que se vea. Saturación lo que hace es aumentar o bajar la saturación a un blanco y negro total. Y el juego que se puede hacer es muy interesante. Mirá, por ejemplo, voy a sacarle toda la saturación. Me paro en la máscara. Vamos a quitar un segundo la capita de arriba si se ve bien lo que estoy haciendo. Ahí está. ¿Ves? Solo trabajo con esta imagen. Y con la máscara seleccionada hago lo que hice anteriormente. Agarro la herramienta degradado. Clic, mantengo y arrastro. ¿Ves? Entonces la máscara que está haciendo en esta capa de ajuste. La máscara hace que lo negro oculte el resultado. Y lo blanco deja pasar el resultado de esta capa de ajuste. Con lo cual es un resultado combinado. El negro tapa, el blanco muestra. Así que podés lograr cosas muy creativas. No solamente con esta degradado sino con la del pincel. Mirá, voy a restaurar todo lo que hice. Fíjate, llega un punto en el cual a veces es un poco complicado restaurar lo que hiciste. Así que lo que toca es volver y colorear toda la máscara de un solo color. O eliminarla y crearla de vuelta, como quieras. Yo lo que hago siempre es, si llega un punto que no puedo volver hacia atrás y dejar la máscara en blanco como original, lo que hago es volver y rellenarla de blanco. En este sentido. Voy al menú edición. Fill, que es rellenar. Y acá le pido que la rellene con blanco. White. ¿Ves? Entonces, como estoy parado en la máscara, como rellena con blanco, ahí está. Vuelve a su estado original la máscara. ¿Sí? Listo. Solamente quería mostrarte eso. Y la capa de ajuste, lo que tiene de bueno es que yo puedo constantemente modificarla, que no modifica la capa original de abajo, sino que el ajuste vive en esta capa de ajuste, por eso se llama así. Y yo puedo en cualquier momento de mi proyecto cambiarlo, sin que altere. Mirá, le saco el ojito. Vamos a hacer así. Le saco el ojito la capa de ajuste. ¿Ves? La capa está totalmente original. La que se llama pista está totalmente original. Pero la de arriba, ahí está. Y me paré en esta. ¿Ves? Entonces modifica a la de abajo. Pero en este tipo de capa independiente. Con lo cual, esto es genial. Para hacer un cambio más drástico, voy a tocar el botón que dice acá abajo, colorizar. Y es como que lleva a un solo tono el color. Acá están los rojos. Lo llevo a pasear un poco hacia los azules. Algo así. Subo la saturación. Bajo el brillo o luminancia. Entonces va jugando con el resultado. ¿Ves? Fíjate. Esta capa de ajuste tono de saturación está afectando entonces a lo que es pista. Nuevamente me paro en esta capa de tono de saturación y aplico una más. Que para este caso voy a aplicar una que se llama brillo y contraste. Lo mismo. Puedo jugar con el brillo. Con el contraste. Y esto me permite un poco empatar los contrastes, los valores de las otras capas. Por ejemplo, que sea similar el brillo de acá abajo a lo que es allá arriba con respecto a las nubes. Y de esa forma se vaya de alguna forma si se quiere como que pareciendo. Yo lo voy a dejar así. Me gusta, está bien. Y así voy a continuar. Podés ponerte más creativo y agregar todas las capas de ajuste que necesites y aplicarle en ciertos sectores si querés, en la máscara, cualquier tipo de pincelada o degradado o lo que consideres para hacer efectos totalmente creativos. Recuerda otra cosa que el orden de las capas siempre altera el resultado. Por lo tanto, si esta de tono de saturación clic, mantengo, arrastro y la subo arriba de la otra capa de ajuste el resultado va a empezar a cambiar. Ni hablar si tenés un montón. La de arriba modifica la de abajo que modifica la de abajo que modifica la de abajo. Eso siempre es así. Así que fíjate que depende del orden de las capas va a ser el resultado que vas a obtener. Como viste, las capas de ajuste están buenísimas para mejorar las imágenes de forma no destructiva. Y lo que ven ahora son las capas de relleno que este tipo de capas son unas capas especiales y tienen muchas funciones muy muy buenas. Así que espero que les saquemos provecho juntos. Vamos al siguiente video.